¿Qué onda? ¡Buen día! Pues el día de hoy vengo a pasarles los pasos que se necesitan para tramitar el acta de nacimiento de personas trans en los consulados mexicanos. Y bueno, ahí les van los pasos, saquen pluma y recuerden darle corazoncito y seguirnos, ¿ok? Porque vamos a subir mucho contenido interesante. Y además ya se viene la marcha LGBTI. Tenemos muchas sorpresas. Bueno, el paso número uno es reunir la siguiente documentación. La solicitud escrita o verbal en el que se solicita el reconocimiento de identidad de género y nombre elegido. Copia certificada del acta primigenia con la hora de nacimiento. Eso es muy importante. Identificación de la persona con fotografía con los datos asentados en el acta primigenia. Dos testigos o testigas o testigues. En caso de ser menor de 18 años, la comparecencia de quien o quienes ejerzan patria potestad con identificaciones. Eso también es importante. Dos, también es presentar la documentación completa en el consulado mexicano de la ciudad del extranjero en la que te encuentres. Tres, al comparecer se recabarán los siguientes datos. Nombre elegido. Esto va a ser obviamente sin modificar apellidos. Dos, lugar, fecha de nacimiento y hora. Tres, género vivido. Cuatro, datos biométricos consistentes con las huellas dactilares. Importante, el trámite es gratuito y se entregará la primer copia del acta. No se requerirá ningún documento probatorio acerca de tu identidad de género. Es necesario que verifiques tu resguardo de acta primigenia y asociación de CURP una vez hecho el trámite. No debe de realizarse ninguna anotación al margen de tu nueva acta. Y esta información la tomamos de asociación por las infancias transgénero y esperamos que les sirva de utilidad. Y pasen la voz. No se dejen. Saludos.